En la sentencia se indica los cargos ostentados por Griñán y Chávez y los periodos en que desempeñaron sus competencias. Sobre Griñán arranca apuntando su participación en la elaboración de los presupuestos de 2005 a 2009, periodo en que le atribuye el conocimiento de hechos como la inclusión en los anteproyectos de presupuestos del uso de la transferencia de financiación al IFA dentro del programa 31L, y que éstas se destinaban a pagar subvenciones porque, se decía en las propias memorias de los presupuestos, de igual forma supo el entonces consejero de Economía y Hacienda de los PAIF, programa de actuación, inversión y financiación de IFA, así como también recibía las modificaciones que hubiera que hacer en los mismos. El gobierno vasco ha aprobado un decreto que faculta a las entidades locales para decidir cómo regulan el uso de la euskera y el castellano en sus relaciones internas y públicas, una norma que, en todo caso, no implica cambio alguno en el principio, y negable de que todo ciudadano tiene derecho a elegir en cuál de las dos lenguas oficiales quiere relacionarse con la Administración. El decreto, que ha sido aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, se enmarca en los objetivos de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, de forma que una de sus pretensiones es impulsar el uso de la euskera en ideas de los municipios, de manera que se convierta en lengua de trabajo y de servicio al ciudadano junto con el castellano. El consejero de Administración Pública, Joshua Koreka, ha explicado que, aunque el decreto otorga a las entidades locales la competencia para regular el uso de la euskera y el castellano en sus relaciones internas y públicas, Dicha facultad está limitada por la regla innegable de que todo ciudadano tiene derecho a elegir en cuál de las dos lenguas oficiales de Euskadi quiere relacionarse con la Administración. La nueva norma faculta a los ayuntamientos, entidades locales, organismos y sociedades públicas, así como de las empresas contratadas o adjudicatarias que presten un servicio público municipal, para regular el uso oral y escrito de la euskera y del castellano en el ámbito institucional y administrativo. De esa forma, se pretende dotar a estas Administraciones de seguridad jurídica, con el fin de impedir recursos judiciales como los presentados en su día por la delegación del Gobierno contra algunos ayuntamientos que le enviaban sus comunicaciones únicamente en euskera. Diversidad sociolingüística La nueva regulación tiene en cuenta la diversidad sociolingüística de Euskadi y, por ello, reconoce y refuerza la plena autonomía municipal para decidir cómo ordenar la utilización de la euskera interna y externamente, teniendo en cuenta la realidad de su ámbito geográfico. El decreto pone fin a la etapa en la que todas las Administraciones locales tenían una regla única y común, ley básica de normalización del uso de la euskera, para dar paso a un nuevo tiempo en el que cada entidad local decidirá, libre e individualmente, el idioma en el que trabajar internamente y relacionarse públicamente. A partir de ahora, cada entidad local de Euskadi deberá decidir, acordar y explicitar las directrices y criterios de uso, tanto oral como escrito, de ambas lenguas oficiales en diversos ámbitos, como el funcionamiento interno de los órganos de gobierno municipal y servicios, en el que se enmarcan aspectos como las reuniones de los órganos, redacción de las convocatorias, órdenes del día, mociones, actas o procedimientos y expedientes administrativos, entre otros. Campañas y publicidad Los ayuntamientos también podrán decidir sobre el uso de ambas lenguas oficiales en su relación con la ciudadanía y con las demás instituciones, así como sobre el formato lingüístico de los documentos estandarizados, los actos públicos y publicaciones, la rotulación, el uso de la traducción y la interpretación, la contratación administrativa o los anuncios, publicidad y campañas de comunicación. Uno de los objetivos prioritarios del decreto es convertir a la euskera en lengua de trabajo de uso normal y general en sus actividades y posibilitar el funcionamiento del municipio en euskera. Para ello, las instituciones locales deberán tomar decisiones tendentes hacia un progresivo y creciente uso de la euskera en sus actividades internas. Con ese fin, si el ayuntamiento así lo decide, podrá establecer el uso de la euskera como lengua de trabajo en los puestos de trabajo que tengan perfil lingüístico obligatorio. De la misma manera, las instituciones locales tendrán la obligación de garantizar, mediante formación, la capacitación oral y escrita del personal público y electo. También se pretende garantizar un uso racional de la traducción y la interpretación en las instituciones locales. De esa forma, se trata de evitar la traducción de documentos en los ayuntamientos en los que, por la realidad sociolingüística, su personal público se relacione en euskera, como se hace en otras zonas sociolingüísticas en las que se trabaja en castellano. El decreto pretende, también, promocionar el uso de la euskera en las relaciones interinstitucionales, de manera que, a partir de su aprobación, los documentos y copias enviadas a alguna administración por un ayuntamiento que haya elegido relacionarse en euskera, se deberán cursar en dicha lengua. La adaptación a la decisión que tome cada ayuntamiento será paulatina, pero a partir de la aprobación de este decreto, todos los ayuntamientos vascos deberán tomar las medidas que garanticen que su material de ofimática esté disponible en euskera. Así tanto el software como el hardware que utilice el sector público local deberá estar disponible, también, en lengua vasca, al igual que las aplicaciones, las redes de Internet e Intranet y la página web que, por defecto, deberá estar redireccionada a la versión en euskera. Lo mismo ocurre con los mensajes grabados en dispositivos automáticos, servicios de información telefónica, altavoces o megafonía, en los que el mensaje inicial será en euskera. Los ayuntamientos podrán establecer todas las ayudas, subvenciones o exenciones fiscales que consideren oportunas para potenciar la utilización y la divulgación de la euskera. A partir de ahora, los municipios deberán contar con instrumentos de planificación lingüística en los que se establezcan las medias más convenientes en cada momento, su periodicidad y evaluación de resultados. Toponimia El capítulo del decreto se ocupa de la toponimia municipal y de la señalización de vías y servicios, un ámbito en el que inciden competencias y responsabilidades de distintos poderes públicos y de euskalcha india. La única disposición con rango de ley que aborda la materia de la toponimia en el ordenamiento de la Comunidad Autónoma de Euskadi es la Ley de Normalización del Uso de la Euskera. La norma señala que la nomenclatura oficial de los territorios, municipios, entidades de población, accidentes geográficos, vías urbanas y, en general, los topónimos de la Comunidad Autónoma Vasca, será establecida por el Gobierno Vasco, las diputaciones forales o los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias. El nuevo decreto establece las reglas básicas del procedimiento en relación a la determinación y modificación de los topónimos competencia de las diputaciones y de los ayuntamientos, así como un procedimiento completo para aprobar y oficializar los topónimos de competencia del Gobierno Vasco. Asimismo, se crea el Anomenclator Geográfico Oficial de la Comunidad Autónoma de Euskadi como registro público adscrito al Departamento de Cultura y Política Lingüística en el que se inscribirán los topónimos oficiales de Euskadi. El decreto señala que si se generara algún conflicto en relación a los nombres oficiales entre las entidades locales y el Gobierno Vasco, esta última institución lo resolverá a previo dictamen de la Real Academia de la Lengua Vasca Euskalcha India. Gracias por ver el video.